son más procliva al entretenimiento que a la abstracción o sea, es mucho más probable que vayan todos a mirar una carrera de auto un partido de fútbol o de rugby una carrera de moto, a escuchar ruidos de auto a ver quién se acelera más que a venir a estar en silencio y usando el cerebro es mucho más fácil lo otro por eso van más allá y acá vienen menos pero bueno, así está el mundo y vamos a ver si lo podemos enderezar un aplauso para el escritor bueno, gracias bueno, si no hay, nadie tiene más dudas respecto de nuestros antecedentes a ver la novia de Llanero Solitario esa maldita perra se fue bueno, para los que no conocen la pregunta que hace el niño tiene que ver con mi primera novia que es, de hecho, es una historia real que acá el periodista Néstor Buscemi puede dar fe porque él vivía él era vecino mío en la Leonesa y vivía frente al Club Solari donde se hacían los bailes de carnaval donde se relata ese caso no es un cuento, es un relato verídico de una noche yo siempre me disfrazaba indefectiblemente todos los años en los carnavales ustedes saben que antes existían los carnavales y había cuatro días de feriados como en Brasil hasta el 76 con la dictadura militar se suspendió y se volvieron a reimplantar en el 2011 que es una cosa yo creo necesaria los carnavales uno necesita cuatro días locos para sacar todas las cosas feas que tienen en la cabeza bueno, antes uno iba disfrazado a los bailes el 80 o 90% de las personas que iban a los bailes iba disfrazado y yo me acuerdo que de los 10 años ya me iba a los bailes disfrazado siempre el diario solitario y cuando tenía 14 ya tenía edad para tener novia una edad bastante avanzada en esa época y de hecho una noche me enamoré de una mascarita ella también estaba disfrazada una mascarita verde y me enamoré esa noche yo disfrazado de un llanero solitario y ella de princesita hindú o algo así y el amor duró solo esa noche y le di un solo beso y después desapareció se fue para siempre pero en el medio ocurrieron otras cosas más crueles que después se van a enterar cuando lean el libro pero es cierto y contestando a lo que preguntaba el niño nunca más la vi nunca más volvió y yo tampoco nunca más la busqué ni la voy a buscar ni quiero que venga más tampoco perdiste ya perdiste ya yo no sé quién perdió seguramente no está igual que antes no, no, ha cambiado ya princesita hindú no es a ver ¿podrías dedicar a escribir algún libro sobre novia y novia? no, o sea salen sí no, no un libro específico pero sí salen historias por ejemplo hay un libro que va a salir este año que digamos que es para público adulto porque está escrito en forma satírica con mucha ironía y mucho disparate más que nada y que se llama No me quería casar y habla de uno de mis matrimonios de los tantos que tuve y de cómo en un momento dado yo estaba frente al altar y no sabía que hacía ir y empecé a dudar y no me animé a decirle que no al cura cuando me preguntó si quería o no quería si sí o si no Bueno, o sea así de manera suelta van a ir saliendo ya se van a enterar es patética mi vida Bueno, les agradezco a todos y los que tengan libros que no les haya firmado todavía pueden ahora hacer una fila ordenada y les vamos a firmar